Irving, ¿traís el no hiper pesado? Espérate, 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 recárgalo, recárgalo Arre Irving, lo estoy resuntando Yo le pego el otro, así lo matamos, ahí está Dale, 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 dale Ya, ya, ya Dale, 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 dale Ya No, espérate Ahí está, dale, 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 dale Ya, una, otra Bueno, güey Vamos, vamos, vamos No, no, no Ey, no funciona Dame Dame